hola qué tal amigos de youtube acá su amigo ser daniel juan en un nuevo video pues bueno esta vez les vengo a traer el toki del año 1989 y pues bueno como saben yo siempre les leo la ficha técnica historia y uno que otro dato y pues bueno es un juego de plataformas lanzado en salas de juegos en japón en 1989 por tat corporation fue publicado en norteamérica por factec y diseñado por akira sakuma el juego tiene un humor irónico mezclado con la acción el jugador controla a un simio encantado que debe luchar contra hordas de monsos de la jungla con bolas de energía de su boca el objetivo final será destruir al mago malvado que lanzó un hechizo sobre el protagonista del título transformándolo de un mono a un humano y rescatando la princesa secuestrada y pues bueno el juego fue portuado a varias consolas de videojuegos y computadoras domésticas el protagonista del juego es un musculoso miembro de la tribu tarzanesca que lleva a taparrabos llamado toki conocido en japón y en algunos puertos como juju que hasta hace poco vivía una vida primitiva pero feliz en las junglas de una vasta y salvaje isla en los mares del sur todo esto termina trágicamente cuando la bella mío princesa de la tribu de hombres de la jungla de toki y un pretendiente potencial de toki es secuestrada por el traicionero brujo boquimetlo mío es llevada a un vasto palacio dorado en la cima de la isla que boquimetlo ha jurado para recibir de la isla en varios animales hechizos para transformar a todos los habitantes humanos de la isla en varios animales y bestias antes de que puedan defenderse de la magia maligna a el propio toki se transforma en uno de ser guan si es así porque me denes que ser gam que serga uno de los secuestres siniestros de boquimetlo aunque en su forma primitiva toki se parece más a un gorila afortunadamente el gran guerrero descubre que todavía tiene control de sus propias facultades y como efecto secundario inesperado el hechizo lanza sobre él puede escupir fuego y disparar varios proyectiles de su boca por cierto esta canción la que está sonando en este momento para mí es la mejor canción del juego bueno sigo leyendo luego toki emprende una búsqueda para perseguir y derrotar a botkinerlo rescatar a la princesa a la princesa mío y deshacer la maldición que ha caído sobre la isla sin embargo para llegar al palacio dorado de boquimetlo toki tendrá que viajar a través de lagos turbios cañones escarpados cadenas montañosas cubiertas de hielo y volcanes y para proteger para progresar en su búsqueda y finalmente salir victorioso toki tenga que luchar contra todo tipo de peligrosos animales salvajes y varios mutantes de la creación de boquimetlo sin mencionar a los abominados guardianes de boquimetlo que actúan como jefes de nivel en algunos puertos del juego toki se llamaba juju mío se llamaba wanda y boquimetlo se llamaba doctor stark además en algunos puertos no fue boquimetlo quien secuestró a la princesa mío sino su secuaz principal el gigante medio invisible conocido como pasar en algunos puertos pasar era el jefe final del juego y no boquimetlo debido a su popularidad en los años siguientes el juego se trasladó a un mayor número de consolas de videojuegos y ordenadores domésticos de la época ocean software publicó versiones para amiga atari st comodores 64 también anunciaron versiones para zx espectro y amser cpc y la versión de espectro fue vista vista previa en el número 90 de crash magazine pero ninguna de las versiones de material hizo taito publicó versiones para atari links y nintendo entertainment system la última versión del juego se modificó ligeramente y presentaba una barra de salud para que toki no muriera después de un golpe más tarde sega reprogramaría y reorganizaría el juego en una versión exclusiva para megadrive genesis conocida como toki going up speed esta versión carece de potenciadores sin saliva pero presenta niveles adicionales y gráficos más detallados en comparación con la versión de nes ocean software estaba desarrollando un juego de plataformas de estilo arcade con personajes siniescos 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 dice siniescos de apariencia similar para para el atari howard bajo el título provisional a apesheet pero luego se renombró a toki goes apes apespeed en un momento durante el desarrollo debido a que o sean aún conservada la licencia de toki y con planes que se publicarían en el invierno de 1994 sin embargo nunca fue lanzado probablemente debido al fracaso de la hawa tanto comercial como críticamente el juego original también fue porteado a magic team para ellos el 7 de diciembre de 2009 en los estados unidos en octubre de 2009 se anunció una nueva versión mejorada e independiente estaba siendo desarrollada por colgot studio y originalmente estaba previsto para su lanzamiento en pc a través de steam y consolas domésticas a través de xxv la prestation network y reward se perdió su lanzamiento original de 2011 y aunque no se canceló oficialmente se convirtió vaporware durante años e incluso que miren dice originalmente de 2011 y aunque no se canceló oficialmente se consideró vaporware que es eso durante años bueno no sé qué es vaporware incluso después de haber sido aprobado en el servicio steam grand light ahora retirado a fines de 2013 sin embargo el 5 de abril de 2018 mike oitz anunció que el remake finalmente se lanzaría el 4 de diciembre de 2018 para nintendo switch luego luego se anunció para pc xbox one y prestation 4 el 28 de marzo de 2019 para un lanzamiento del segundo trimestre de 2019 luego fue lanzado en junio de 2019 y así fue como llegó ese remake ese remix y que fue yo desde 2011 hasta que no sacaron el trailer siempre yo escuchaba que lo iban a tirar que le iban a tirar y nunca tiraron nada hasta 2019 que lo está pero bueno en japón game machine incluyó a toki en su edición del 15 de marzo de 1990 como la decimosexta unidad de juegos de mesa de mayor éxito del año toki fue generalmente bien recibido comercialmente exitoso y logró un seguimiento considerable de fanáticos ganando un golden joystick award en 1992 las críticas se refirieron principalmente a su falta de originalidad y la lentitud general del juego the one leyó la versión de amiga sí de amiga a toki un puntaje general del 88% calificado su juego como material estándar pero elogiaba la versión del juego que está fuera de la norma presentando ejemplos como la capacidad de toki para nadar escalar y andar en carritos afirmando que estos todos los que afirmando que estos todos ayudan a que se destaque la cosecha actual de conversiones de arque the one elogia la jugabilidad de toki afirmando que la jugabilidad estaba muy bien equilibrada volviéndose gradualmente más difícil a medida que te adentras y además afirma que es exactamente como debería ser the one también elogia la música y los gráficos de toki expresando que completamente la acción y perfección y perfectamente y agrega mucho al atractivo del juego además afirma que las animaciones de toki tienen un atractivo instantáneo y llama a toki una conversión agradable que es como jugable ya que es bonito ¿qué les parece eso señores? no puedo leer bien ya saben porque estoy jugando aquí al nuevo tiempo y bueno a veces se me dificulta un poco leer y metado con una mierda pero bueno ya terminé jeje y pues bueno ¿qué se les puede decir a ustedes? ya vieron también el truco que se me olvidó mencionarlos perdón es que estaba concentrado en la lectura el truco de pasársele por debajo a Neptune o sea a la sirena ese truco yo no se lo he visto a nadie a nadie ese yo lo saqué hace demasiado tiempo de hecho ya cuando le había hecho un albuses fue cuando le saqué ese truco que lo escudí por equivocación porque a ver quería llegar con el disparo al jefe pero siempre se me acababa entonces se me ocurrió la idea de pasarle por debajo a ver qué pasaba y como ven es que no pasa nada y bueno ahora ya voy a sentarme más en el juego bueno en esta parte lo que ustedes tienen que hacer es agacharse como ven para que el disparo de esta porquería no nos dé y bueno ya estos ya irlos matando ahí poco a poco cuidado con el fantasma que sale aquí también sale otro fantasma bueno como ven ahí está matamos estos dos o estos tres monos que nos vienen en círculos bueno aquí salto aquí con este para coger el casco y rápidamente cogemos la llave nos sumergimos y empezamos a disparar les recomiendo matar a los diagonales que vayan apareciendo si mal no estoy soltando es mira acá está el tercero y luego viene una especie como de calamar que les recomiendo matarlo muy rápidamente y pues bueno para este jefe no necesitamos el disparo que está ahí abajo de ese calamar porque pues es para mí no para mí siempre me matan cuando intento coger ese disparo siempre me pasa en cambio yo veo que los demás pueden y pues bueno aquí es esperar a que aparezca el mamut y un salto para pedazos y nos volteamos rápidamente y listo ya lo único que tenemos que hacer es estar aquí agachados disparando ya está muerto y fuera listo como ven ya nos pasamos este stage ahora vamos para la pantalla 5 dark jungle bueno aquí es un poco hay que tener cuidado sobre todo estos saltos tienen que saltar en en la uña como le digo yo aquí accionamos esta trampa y cuando salga este solo nos vamos a quedar aquí agachados disparando tranquilos que la lengua no nos va a hacer nada como ustedes acabaron de ver listo aquí activamos esta trampa ese disparo no intenten cogerlo eso es como ya les digo como para que uno caiga en la trampa y a uno lo maten aquí saltamos a ver que más podemos aquí a ver también pues este juego pueden quedar que yo nunca lo jugué si si no se quedan pero yo nunca lo jugué nunca lo vi en... bueno nunca lo vi no lo que he contado siempre es que aquí nunca llegaron estas arcades que todo el mundo haga el problema era que aquí bueno seguían juegos pero más que todo de peleas casi de plataformas no y tampoco de beaten ups entonces pues ya saben lo que ellos hacían era vender vender juegos de pelea que en su época era lo que más daba dinero o sea era el pum pero digamos a mí me hubiera encantado ver este Toki yo hubiera echado más de una moneda si tenganlo por seguro pero bueno lamentablemente la vida es así pero bueno ahora aquí bueno aquí nos vamos a montar en esta liana ya saben aquí no no se tiren esperen a que esos bichos pasen y ahora sí les damos un par de disparos como ven por monedas nos podemos hacer una vida extra por cierto aquí no vayan a saltar o les sale un fantasma y pues bueno aquí hay un pequeño truco si se podría decir así que es coger esto las zapatillas es importante para el truco entonces matamos a este bueno las monedas creo que ya no hacen falta tengo que tres vamos por la vida directamente aquí viene el truco matamos a este no mejor no saltemos de una eso si es que lo matamos y perdemos ese tiempo salten y vuelvan a bajar pero hasta abajo no al escalón ese que no hasta abajo y como ven los bichos esos desaparecen o el bicho que era solo uno pues bueno esto se les puede saltar miren aquí encima uno dos tres no pasa nada deben de tener mucho cuidado y listo aquí ahora nos subimos por las lianas cogemos el disparo triple y aquí exactamente aquí empezamos a dispararle y si vemos que alguna de esas mierdas nos va a tocar pues nos damos la vuelta y saltamos si contra la pared y listo bueno aquí ya sería saltamos importante ahorita coger el disparo para poder matar al jefe porque el jefe a veces se puede llegar a complicar o sea a veces sí a veces no pero bueno miren ahí está el disparo entonces lo que deberíamos hacer es cogerlo importante ya sería con el jefe llegar y matarlo y bla 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 lo de siempre es que a veces se me dificulta pero es que a veces se me dificulta miren ya la mano aquí ya está dando por saco aquí le damos un par de tiros al corazón mira los pies, los pies, los pies ya uy escuché por ahí algo ah el celular el messenger ah no se preocupen que sonaba es un ruido nada más del messenger deje el celular por ahí o el móvil como le quieran llamar pero bueno último nivel esto es muy importante bueno aquí dejemos que estas porquerías vayan cayendo ya aquí pasamos aquí solo cogemos y saltamos y a este lo matamos con el disparo hacia abajo nos va a salir otra pareja de estos mismos bichos o sea son los mismos entonces este arranca salto y salto listo ya ahí matamos a los dos dos por uno jeje aquí matamos a estos aquí recuerden que nos salen unos únicos o monos y aquí salen otra vez estos monos pero con lanza entonces es quedarnos aquí agachados justamente que les digo yo ven el primer barrote entonces dejen un pequeño espacio pero intenten no salirse de ese barrote o sea la cabeza de tope que quede más o menos como la están por encima o más o menos por debajo del barrote listo como ya matamos a uno y al otro listo listo saltamos aquí es solo memorización el problema viene en los vagones aquí es súper importante memorizarse cada cada enemigo donde va a salir y pues bueno aquí hay un par de fuegos los pasamos listo vamos a pasarlos y bueno aquí justamente en esta línea nos vamos a quedar quietos como ven es una línea antes de ese pilar que está ahí y cuando esta mierda se nos venga saltando pues aquí saltamos uno y fuera bueno por lo general por lo general uno lo mata desde de dos de dos saltos estos también esperamos a que ellos bajen no nos arriesguemos a dispararles nos quedamos agachados y les disparamos y este también muerto listo acá viene la parte difícil que aquí nos pueden soplear todas las vidas entonces vamos a ver si intento saltar bien y mierda bueno bueno aquí saltamos por aquí no cojo el disparo cogemos la moneda y aquí nos agachamos sin pensarlo apenas saltemos tenemos el botón hacia abajo en opinión ah mierda no salte bien tenía que haber saltado un poco después pero bueno ya que salte muy antes y me comí el pincho de abajo o la bola esa de abajo la cuarta bola fue la que me mató bueno aquí salto casco este casco importantísimo y aquí nos paramos justamente en el otro vagón cogemos el fuego intentemos aterrizar justamente en el borde de la perra ronda suena difícil pero ya una vez le cogemos el rollo o el tiro es muy fácil bueno jefe al final no me mata tengo tres vidas bueno yo he llegado aquí con cuatro vidas y también me las ha soplado todas este bueno aquí nos tira este boomerang listo vamos a ver que pato nos va a sacar si el de las manos el de las manos porque también saca el de las manos y el de las bombas a ver otro de las manos ay mierda salte antes bueno eso si ya fue error de mí como dicen los profesionales me han robado no quería decirlo pero porque es una excusa pero me han robado bueno aquí el casco y este salto es el que a veces más me cuesta agachado y aquí cogemos el fuego saltamos rápidamente y desarmame el borde listo me toca este este pasamos con el casco y bueno este nos da tiempo bueno vamos a ver si no la no la vuelvo a cagar como nunca porque ahorita claro salte antes y la mano pues me mató tenía que haber esperado y haber saltado en el momento justo pero no para nada no importa vamos a ver este ahora si vamos a ver que pato nos va a sacar el de las manos otra vez bueno aquí ya voy a tener mucho más cuidado la cabeza y ahora a ver que va a sacar las manos salto por aquí otra vez la cabeza es que las manos hay que tener cuidado no va a ser lo que ahorita dice que sal o sea mal cálculo mejor dicho aquí le puedo dar un par de disparos es que hay que estar muy pendientes de la cabeza más que todo a ver en qué parte nos va uy qué parte se nos va a tirar a ver otra vez las manos qué raro que no saque las bombas pero mejor porque las bombas sí son un poco se me hace más difíciles que las manos las manos son más fáciles uy a ver otra vez las manos qué pasa las bombas bueno es tener cuidado aunque me puede estar me puede estar fusilando pero aquí le podemos disparar una pero rápido no sé si no saben mejor no hagan eso aquí disparamos unas cuantas le disparo a lo mejor no ya solo le quedan cuatro cuadrados y dos bueno ya está muerto siempre salten porque a veces arroja la cabeza más allá de donde la tiene que arrojar entonces siempre salten consejo ahí que les doy y pues bueno como ven aquí ya el toque está pasado y como podemos ver otra vez nos convertimos en humanos bueno no sé si toda la isla se convirtió en humanos como acabo de decir nos convertimos nosotros en humanos pero mío ya es que dice a ver el nombre de ellas M-I-H-O y no encontré un lugar que lo dijera bien entonces yo le digo mío porque puede ser no no creo que sea con gota bueno pongámosle mío your quest is over the evil forces have been no alcancé a leer cast toque bueno ya saben se suponía que nosotros nos teníamos que convertir en un secuaz del mago este como era que se llamaba a ver aquí tengo el nombre esperen pues con el chorrero ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no encuentro el nombre todo esto trágicamente la villa mía secuestrada por el traicionero o brujo Boquimetlo así es que se llama brujo Boquimetlo pues bueno ya tenemos a los programadores del juego y game over listo también no se preocupen voy a traer el remake solo déjenme que lo entre en un par y listo lo traigo porque el remake merece mucho la pena por eso casi no abrí el remake porque todo lo que tengo que decir lo voy a decir es pero cuando traiga el video del remake y pues bueno amigos hasta acá llego yo no hay necesidad de miren ahí estamos en la tabla de posición primero igual yo ya voy a cortar también el video entonces amigos nos veremos hasta la próxima y y y y y y y y y